¿Qué es el centro? Let´s go guys, let´s go Easy No, 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 no No, 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 no No, 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 no Let´s move Let´s move Alexios By when There were a I'll get out of there I should be my Hello Hello Come on ¡Suscríbete! 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 ¡ himma! This must be Fort F하기- If Hitor's right, I'll find the sword inside I should stay hidden if I don't wanna fight ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No mistaking this blade ¡Suscríbete al canal! 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 A verlo, es un abrazo. Yes. Go and he did. I have a foo. Vitor, you some just know. He take care of. Vitor, I will just. Okay. Time to go. Oh. Yeah. 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ... 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 Hay algo que se mueve ahí. Podemos requejarlo. ¡Sales, ahora! Podemos ir de nuevo después de los aeros, Capitán. ¡Suscríbete al máximo! ¡Mitimum speed! ¡Speed up! ¡Let's move! ¡We can't go any faster, Commander! ¡Rowers, go! ¡For speed! ¡Crees! ¡Crees! ¡For speed! ¡Faster! ¡Crees speed! ¡Rowers near the plate, Commander! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!